Fue como fue, me robaste el alma, me tuviste a tus pies Te amé, me equivoqué, creí que era eterno despertarme en tu piel, no sé Si fue ingenuo el pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más, y tan solo recibí la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón, tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó, y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es, aquí no queda nada, a mí me toca pedir, tal vez Si fue ingenuo el pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más, y tan solo recibí la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, frío en la habitación Tantas palabras y ninguna emoción, yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final, el quererte de más, y tan solo recibí la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón, tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error No, no, mi peor error No, no, mi peor error No, ya, mi peor error Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Y aún te amo beza